Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology y bienvenidos a este nuevo video en el canal donde vamos a ver cuatro estilos de trading e inversión con los cuales considero que deberías utilizar para vencer al mercado y para que tus finanzas sean mucho mejores a lo largo del tiempo. Quédate en el video y te explicaré de qué estoy hablando. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal. Uno de los objetivos de Trainology para esta nueva era tiene que ver con incluir a todas las personas posibles sin importar el estilo de trading o inversión que estén practicando. Consideramos que tener varios estilos de inversión y de trading aumenta las posibilidades de sobrevivir en el mercado de valores. En Trainology lo hemos llamado inversión integral y consiste en dividir nuestras inversiones y trading en cuatro portafolios, cuatro sistemas de trading e inversión. El número uno que considero es el más importante de todos es el del largo plazo o el portafolio del retiro. Digo es el más importante porque si todo lo demás falla en tu vida, incluyendo los otros tres portafolios, este debería ser el que te va a salvar en momentos claves, como por ejemplo el retiro a una edad adulta. Este portafolio es de muy fácil manejo dado que solamente es hacer determinadas compras de activos con un potencial interesante de crecimiento durante los próximos años. La gestión es muy baja porque solo vamos a comprar, eventualmente vamos a hacer algunas ventas, pero la mayoría de los años de aquí a 20, 25 años va a ser agregar y agregar valor a ese portafolio. Recuerda que lo importante es que tú programes ingresos de dinero consistentes. Puede ser mensual, cada tres meses, cada seis meses, cada año, como tú quieras, pero debes ir inyectando dinero a este portafolio con el objetivo de que sea tu ahorro para tu jubilación. Este portafolio o las ideas de inversión de este portafolio están disponibles en Drainology. El número dos es el portafolio Swin. Es un portafolio muy interesante porque vamos a aprovechar el momentum de activos que están fuertes por determinada circunstancia macroeconómica o geopolítica y vamos a disponer algún capital para posicionarnos en compra de acciones de empresas sólidas, seguras y que tengan ese potencial de crecimiento en un periodo entre uno y tres meses. Puede ser más, puede ser menos, pero el objetivo es que te beneficies por los ciclos del mercado, por temporadas, por cualquier evento donde veamos oportunidad de posicionar capital en acciones en la estrategia tipo Swin. Estas alertas de compra también están incluidas en Drainology y considero que debería ser parte de tu portafolio integral. El portafolio número tres, que es el portafolio de income, es el que genera ingresos consistentes cada 30 a 40 días de manera mensual. Es el portafolio que más usamos en Drainology, que básicamente es la venta de opciones PUT o Cash Secure PUT, por ejemplo. Esta estrategia es la que genera income mensual. Recuerden que yo vendo una opción PUT, out of the money, recibo un premium, que ese es el que me ingresa a mí y lo único que tengo que hacer es esperar que pase el tiempo. Todo lo que suceda entre ese momento y la expiración es meramente temporal. Yo ya recibí el dinero y lo que estoy esperando es que se devalúe el precio de esa opción y al final, si todo termina bien y queda out of the money, finalmente esa opción expira sin valor y yo me quedo con el premium y logramos el objetivo de hacer income mes a mes. El peor escenario de esta estrategia, ya lo he dicho muchas veces, consiste simplemente en asignarnos las acciones y comenzar a hacer cover call, haciéndole la rueda para generar premium mensual, pero ya del lado call. Entonces este portafolio es más dinámico, requiere más gestión. Si se quiere defender con rol o con lo que quieras, esto requiere más atención. Y el portafolio número cuatro sería el de especulación. El de especulación básicamente es el trading con estrategias de riesgo definido en opciones. Puede ser como iron condors, spreads, butterflies, compra de calls, compra de puts, los mismos seguros o cualquier tipo de estrategia que sea puramente trading o especulativa. Cuando hablamos de futuros, pues es el tema de scalping, el tema de intradía directamente en los índices de futuros. Si lo miramos de manera muy general e integral, yo creo que tú deberías tener sí o sí. No debería faltar el portafolio número uno. Los otros tres son opcionales. Si alguno de los cuatro no es necesario para nada, para mí es el número cuatro. Por lo tanto, tú puedes armar tu portafolio integral como quieras. Puedes participar del número uno, incluir número dos, incluir número tres y dejar por fuera el cuatro. O participar de los cuatro o participar en dos de los cuatro, como tú quieras. Yo personalmente participo en los cuatro portafolios porque de alguna manera la especulación, si se hace bien, puede generar eventualmente algunas ganancias extras que van a ayudar a que tu portafolio integral o tu patrimonio vaya subiendo de manera responsable y eso es lo que hacemos en Trainology. Entonces mi recomendación es que cojas tu patrimonio y lo dividas en estos cuatro portafolios, si quieres, en los que tú quieras y vas asignando capital a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el portafolio Swin, supongamos que tú tienes una cuenta de 50 mil dólares, puedes disponer unos 5 mil dólares para Swin, puedes disponer de unos 30 mil dólares para Income, puedes disponer de unos 5 mil dólares para Especulación, por ejemplo. Y el portafolio a largo plazo sí debería ser casi que separado porque ahí tienes que ir aumentando. También lo que generan los portafolios 2, 3 y 4 puede ir también a largo plazo. Eso también tienes que tratar de controlarlo tú porque mientras más capital extra ingresa a largo plazo, pues más va a aumentar tu fortuna o tu patrimonio con el pasar de los años. La buena noticia es que en Trainology tenemos los cuatro portafolios, enviamos alertas y sugerencias para los cuatro y tú decides en cuál quieres pertenecer, en cuál quieres participar y en cuál quieres disponer algún capital para trabajar. Espero te haya quedado claro este video y por qué es importante tener esta diversificación de estrategias y de portafolios. Cualquier duda no dudes, hacérmela en los comentarios. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!